¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de CyberMHC Hemos votado con Sonic Amento DX Y el director de Xbox X Continuamos ahora con Sonic Y ahora... Sonic, espera Long time no see Amy What's wrong with you anyway? Listen, this birdie seems to be in trouble So you need to be his bodyguard for a while You must be kidding If you don't, we're just gonna tag along anyway ¿Vieron? Aquí es donde originalmente No trains are currently in service Y aquí es donde generalmente era lo que haríamos para jugar Y ahora que... ...Y ahora que... ...Nombre la historia... ...Hodro... ...Lambo... ...Y ahora... ...Pero hay un camino... ...Y ahora... ...Y ahora... ...There sí que... ...Y ahora... Perdón. Ah, mira, los robots de Eggman están en la luz. No hay problema, él es solo un plato de carnaval. Wow! Oh, ahora qué? Huh? Mira aquí, dice que las marinas están en la luz. ¡Vamos! Amy, espera! Oh, Dios mío, esa chica es una dolor. Entonces, lo ves. Uram, lastory con una base. Usted puede風iar el vehículo de carrera si te beats el enemigo que está Are rechts. Abre esto un lugar dado. Hola Vamos a ver si las puedes ponerlas Es un tecuro Es un tecuro Lo que están escuchando es el día ... 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 No se debe de raza, para ser felices. Es uno de mis temas favoritos. No es de esta opción, aunque me gusta mucho mucho. Creo que el tema original es el más favorito. Aquí es uno de los pantalones. No es de esta opción. 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 No es de una opción. Tengo que tener cuidado de no tocar el check price... No hay nada Uy eso estuvo cerca Pero tenemos que hacer videos Ahí estamos. Bienvenido a Twinkle Park. Oh, chau! I've lost Amy. I bet that robot hauled butt after her. I'd better catch her before it does. What recording had Freddie Leviathan has given us that he only took and其 thecent. . Woohoo! 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 La foto curiosa es que cae some er dangerous animation. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mira lo que pasa dentro de la mano El otro también se ha rotado Salen de Rinks Yes Mira que curioso 198 Rinks Yeah, no bad No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Para! ¡Sonic! ¡Solvete! ¡Solvete! ¡Solvete otra vez! 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 Y ahora aquí viene el momento que dejemos otra vez que a usted la espirula. ¡Solvete otra vez! ¡Solvete otra vez! ¡Vamos! Y ahora les voy a mostrarles lo que les había dicho la otra vez con ojos. ¿Vieron? ¿Vieron las manos que le dieron? No solamente brisas de tonos de verde diferentes, sino que mirá las manos. Como que te da a entender de que esto sucedió justo después de que Nacros dejara todas las demás joyas. Al principio no me había percatado de ese detalle la primera vez que la vi, pero... Ahora me di cuenta de que así es, porque cuando vamos acá con Nacros, justamente la master de verde está hecha pedazos. Bueno, es una curiosidad. Aparte, algo que siempre me llamó las tensiones en la saga de Sonic, es cómo debería Sonic utilizar el poder de la master de verde. ¿Se volvió a Sonic? ¿Tudo Sonic? ¿O no podría controlar el poder de la herencia de la maestra? Lo que hace que el Thorpe ponien de decir que el Thorpe nos ha��학án. Bueno, yo lo puedo hacer que sea el nombre. ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 pero ¿qué está pasando? ¿Qué opinan de los espirituos? ¡Nooo! Y por eso se ve que lo he venido ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he caído! ¡No! ¡Ay no! ¡Aquí está duro! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos que montar en la encargadora de�aga! ¡ علais, eh, te olvidaba algo! ¿Что de eso? ¡No hayarian liberation aquí en este modo! ¡ CADADO! ¡WOW! ¡Esta panura es súper gigante! ¡CTIDETETIA SIGUE! ¡Nos tenemos que encontrar Amy! ¡Estás bien, mi amigo! ¡Aquí vamos! ¡No te hagas demasiadas ideas, chico! ¡No has visto el poder que este vehículo realmente tiene! ¡Suscríbete a esto! ¡Oh, wow! ¡Está cambiando la forma! ¿Viste visto eso? ¡Mucho! Esto hace más difícil para nosotros llegar a la pared. ¡Suscríbete cuando no escucha! ¡Suscríbete a esto! ¡Suscríbete a esto! ¡Suscríbete a esto! ¡Suscríbete! ¡ tietra! ¡Suscríbete a esteaves! ¡Está bien? ¡Se mostren a ti! ¡Suscríbete a esta! Atacamos el Hyrule, así es, ya con el cambio de diferencia entre el Tate sin Sonic, en Sonic, en 3D, en 3D, en 3D, en 3D, en 3D y acá, en 3D, en 4D. Atacamos el Hyrule, muchísimas gracias por verlo, voy a terminar los tapitos de ponente, ahora posiciono a la cara, um, y mostro de los tapitos de ponente, y mostro de un narcos, preparando fue delote, y ya nos mando un sólido así llegar para el rato, Así que vamos a empezar con este tema. Íntimas profundamente, Saber Envy.